La que paga a ganar, 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 la que paga a ganar tu chance de tres cifras, visita tus supergiros más cercano o acércate a tu asesor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más aplica en términos y condiciones autorizado EduSuerte Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo, ellos son Carlos Jaraba de EduSuerte en el departamento del Atlántico y William Ballesta del concesionario Apuestas Permanentes Recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior 40-88 y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo Juguemos en la fantástica y mucha suerte para todos Llegó a Colombia, raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario Son 237 mil millones de pesos en premios Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante Raspa y listo, autoriza Col Juegos Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 3 En la segunda balota el número 4 En la tercera balota tenemos el número 3 Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 4 34-34 34-34 es el número ganador de la noche de hoy 19 de junio del año 2022